Muchísimas gracias, Anayansi. Sí, tenés razón, Guatemala también está celebrando el Día del Niño. Bueno, el Día Internacional de la Niñez es hasta noviembre, pero El Salvador y Guatemala dijeron, bueno, celebremos el primero de octubre. Muy bien, ustedes saben que aquí en Hola El Salvador apoyamos el talento nacional y apoyamos también a la juventud, así que les quiero presentar a Blaine Russell Smith. Él es de Musicarte. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, bien usted. Qué gusto recibirte por aquí. No, no me trate de usted, me siento así como bien viejito. No, mira, háblame un poquito de tu carrera, he tenido la oportunidad de escucharte, ya te presenté una vez y de verdad sos, bueno, tenés una voz increíble. Gracias, gracias. Contame un poco de tu carrera. Yo desde pequeño empecé a cantar, como a los tres años me metieron en un coro en la iglesia y ahí básicamente mi oído se estuvo estimulando la música y después me metí, tuve clases privadas, pero después me metí a Musicarte como en el 2015 y he aprendido un montón de canto, de piano también. ¿Cómo es la formación exactamente en Musicarte? ¿Qué te enseñan primero? ¿Cómo lo desarrollas? Bueno, también depende de qué tanto la persona sabe, porque también ellos pueden, como si una persona quiere aprender a cantar, le enseñan desde lo básico, le enseñan cómo leer, solfeo, entonar, presencia escénica, todo. ¿Desde qué edad comenzaste a cantar? Yo desde los tres, cuatro años. Ok, ¿y hasta dónde querés llegar? Hasta, no sé, porque yo planeo estudiar música en Estados Unidos en el futuro. Muy bien, mira, como te digo, he tenido la oportunidad de escucharte, tenés una gran voz y yo quiero que todo el mundo que esté en su casa te pueda escuchar ahorita. Así que, ¿estás listo? Sí. Muy bien, te dejo entonces. Así que les presento a Blaine Russell Smith. Blaine Russell Smith. Blaine Russell Smith. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I want to wake up in a city that never sleeps And find I'm a number one Top of the list King of the hill A number one These little town blues Oh, I'm a teen away I'm gonna make a brand new start Of it In old New York And I If I can't make it there I'm gonna make it Anywhere It's up to you New York New York New York Blaine Rossell Smith ¡Qué bárbaro estudio! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué bárbaro! Mira, contame ¿Por qué tu admiración a Frank Sinatra? No sé, siempre me ha gustado Tal vez por el tipo de música Porque a mí me encanta el jazz No sé, siempre me ha llamado la atención También porque Como su registro de voz Es similar como que al mío Así que me facilita más como cantar Pero sí, me encanta Frank Sinatra ¿Cuántos años tenés? 17 Imagínense ustedes 17 años